...nacieron en el Perú. ¿Cuáles son las características de este movimiento? Y que piensan sobre todo los padres de los adolescentes que se integran absolutamente en esta cofradía es lo que trataremos en forma extensa en esta edición. Empecemos con el reportaje de Diego Fernández-Stoy. Informándolos en general para la vida. Ustedes saben qué importante es más aún hoy día informar a la juventud donde a veces los dejo que los educadores son las de televisión. Para muchas familias creyentes, tener un hijo cura es una bendición. ¿Pero qué pensaría usted si su hijo se acerca, con un rosario en mano, y le dice Padre, Madre, he decidido seguir una vida de santidad? Ese es el propósito del sodalicio de vida cristiana extendido por toda América y bendecido por el Papa Juan Pablo II. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10, 39. El sodalicio fue fundado en Lima por el laico Luis Felipe Figari en 1971. Inspirado en la doctrina del beato Guillermo José Chaminat, la joven comunidad basó sus meditaciones en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. La promoción 1973 del Colegio Santa María vería salir de sus filas a varios de los actuales líderes del sodalicio. Luis Capelletti, José Antonio Euguren, Emilio Garró y más de una docena de adherentes con miras a la santidad. Luis Eduardo Cisneros, que es un joven exalumno del Santa María, que años después de su fundación se integró al sodalicio. Creo que el rollo sodalite es evangelizar, o sea, llevar la palabra de Cristo en parte, pero a la vez lograr tu santidad, lograr la planificación de tu vocación, la una medida, ¿no? Eduardo Alt tiene un hijo captado por el sodalicio y asegura que el muchacho fue reclutado por el movimiento desde una edad demasiado temprana. ¿En qué año se acercaron los sodalites a su hijo? Hace unos cinco años más o menos. ¿Qué edad tenía él? 16. 15, 14 años. De repente un poco antes, pero a mí en mi caso fue 15. Justo estaba en una etapa en la cual uno trata de formarse una identidad propia, alejada de los padres. Inclusive no sabía quién era, no sabía qué quería. El gancho fuerte con estos patas, que me llevó un poco a meterme con ellos, fue el que hallé un grupo de personas que me valoraban y me decían que era un buen pata, que era un pata importante, valioso. Se llega a un punto en el cual ya no es, ya uno no se siente parte de la familia, porque simplemente se da cuenta de que tiene mucho más vínculos, más profundos, más comprometedores, además, con el sodalicio que con la familia. Este problema no es nuevo. Víctor Sar, quien perteneció al sodalicio en su etapa inicial, aseguró fuera de cámaras entre líneas, que sus conflictos familiares empezaron cuando él ingresó al sodalicio. Sar asegura además que su padre, un católico practicante, se enfrentó a Figari por transgredir la jerarquía dentro del colegio. A mi parecer es un individuo sumamente idealizado, hasta que le atribuye inclusive dotes mágicos. Hay cierto grado casi de misticismo en él, como conocer al Dalai Lama o algo así. Y me lo encuentro una vez en el centro pastoral, que es el centro de reunión. Se acerca y me empieza a mirar y me dice, ¿cuándo vas a decidirlo? Y le dije, ¿decidir qué? Tu vocación, me dijo. Y le dije, no tengo nada que decidirlo. Lo primero que hace un sodalite, un buen chequeo de a quién se está queriendo captar, qué le falta, y es lo que quisiera tener de repente. Por ejemplo, en mi caso yo creo que justo en esa etapa, yo me parece que buscaba efectividad y buscaba la relación por todos lados. Creo que la cosa va más por un discurso más sigiloso, mucho más no verbal, mucho más afectivo. El accionar del grupo hace que ellos investiguen mucho cuál ha sido la vida pasada de la familia, porque después usan eso, donde encuentran puntos flacos o posibles puntos flacos, como herramienta para manejar la adaptación de estos chicos a su grupo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10, 37. Te vas identificando cada vez más con esa gente, te vas desidentificando cada vez más con el mundo. Y en los retiros lo que yo me acuerdo que veía mucho, era el discurso de que la vida hasta que la he llevado hasta ese momento, es una vida impida, es una vida impura, es una vida pecadora, ¿no? Y que solamente Cristo, que tiene sus representantes en el Sodalicio, obviamente, porque ellos son en la una medida los representantes de la verdad, son tu única salvación. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10, 38. En San Bartolo, el Sodalicio cuenta con casas, donde los jóvenes completan su etapa de formación. Sometiéndose temprano en la mañana a los rigores físicos, capaces de mantener firme el voto de castidad. Eran de repente maneras para ellos de mantener alejado un poco cualquier tipo de pensamiento sexual, inclusive ellos tienen una idea del sexo como simplemente reproductor, o sea, alejado de cualquier tipo de placer. Hay una formación que te diría que es casi militar, ¿no? Sé que normalmente en las madrugadas, cuando están en San Bartolo, que es un lugar donde tienen que estar entre uno y dos años, en las madrugadas tienen que ir y meterse al mar como parte de una rutina. Luis Eduardo dejó el Sodalicio después de dos años. Y llegó un punto al cual me doy cuenta de que no tenía sentido que yo estuviera ahí, no identificaba con las formas de captar a adolescentes, que ya te dije que me parecían psicológicamente poco éticas. Y nada, decidí salirme. Un día determinado me acuerdo que fui a jugar fulbito, me peleé con un sodálite y nunca más regresé. Uno de esos días que me había salido y estaba, lógicamente, muy confundido, y me invita a unos amigos del barrio a una fiesta, ¿no? Y eran como las siete y media de la mañana, ocho de la mañana. Y eso que siento que alguien me estaba mirando, veo. Aún dormido digo, puta, estoy paranoico, mi hijo. O sea, tipo, que ya estoy sintiendo que hay un sodálite que estaba viendo que me está mirando, y es el colmo. Y me acuerdo que abro los ojos, puta, y veo una camisa a cuadros y un pantalón de tela enfrente mío, y tipo, ¿qué? ¿no? Y veo un padre y dice, uy, Luis Eduardo, ¿cómo estás? Y veo un sodálite que estaba en mi cama, o sea, al frente de mi cama. Estaba mirándome al frente de mi cama como me despertaba y como estaba en un día de resaca. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10, 36. El verdadero drama va más allá de la militancia. Entre líneas conoce el caso de más de una decena de familias limeñas y otro número similar de arequipeñas, muchas de ellas católicas, que sienten que el movimiento les arrebató a sus hijos, cuando los jóvenes eran aún demasiado tiernos como para poder tomar tan importante determinación. ¿Ha vuelto a ver a los hijos? Sí, 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 por suerte, sí. ¿Lo ve de vez en cuando? Sí hemos creado una especie de rutina, o casi rutina, de ver los fines de semana. Creo que todavía le queda algo de amor a la familia. ¿Por qué he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra? Mateo 10, 35. Entre líneas invitó a este programa a dos altos representantes del sodalicio. Diego Fernández Estol llevó estas cartas. Tú mismo las entregaste, Diego. Bueno, una de ellas sí, a la secretaria del padre Bertel, me parece. Cuando la llamé me dijo que ella se la haría llegar a Erwin Such, pero no, al final... Ninguno ha aceptado venir al programa. ¿Cuál ha sido la razón? ¿Qué argumento te han dado? Bueno, me dijeron que solo iban a hablar que si alguna alta autoridad de la iglesia los acusaba de algo, o estaba en contra de ellos, porque dicen que tienen la aprobación del Papa, ellos están bendecidos por el Papa, entonces no querían rebajarse a hablar con nosotros. Ah, era rebajarse. ¿Es una cuestión de tamaño o es una cuestión de...? Aparentemente. Bien. Buen reportaje, Diego. Buena investigación. Regresamos con Enrique Escardó, un joven que conoció el sodalicio por dentro. Enrique Escardó, estuvo mucho tiempo dentro del sodalicio. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en el sodalicio, Enrique? Gracias por estar en Entre Líneas. Bueno, yo estuve vinculado al sodalicio de una u otra manera desde que estuve en sexto grado en el colegio. ¿Cuántos años tenías? Tenía 12 años, ¿no? Fueron como unos tumbos, ¿no? O sea, todo secundario, estuve vinculado a ellos. Pero yo finalmente en quinto y media, ya terminando a los 17 años, es que hago los votos, los votos de aspirante. Y luego a los 18 años entro a vivir en la comunidad del sodalicio de San Bartolo, que es la que se mostraba en el reportaje, y me salía a los 19 años, pero de chincha, me tuve que escapar. ¿Te tuviste que escapar? Me tuve que escapar, así es. Tuve que agarrar mis maletas en un momento, decirles a todos que yo iba a dar los platos a la hora de la siesta, y agarrar un taxi, irme a la estación de buses, y regresarme llorando todo el camino a Lima. ¿Toda tu adolescencia la tuviste que vivir vinculado a este grupo? Sí. ¿Tú creías en ese momento que tenías una vocación o era un lugar donde te sentías bien? ¿Por qué te integraste? Yo creo que era una combinación de ambas cosas. Como bien ha dicho Luis Eduardo, a quien tengo el gusto de conocer en el reportaje, y lo dicen todos los que han estado en el sodalicio, ellos son expertos en hacerte sentir que son más valiosos que tu familia. Entonces, en un momento en que tú estás teniendo problemas con tu familia, pues estás cambiando, estás pensando cosas diferentes. Estás creciendo. Estás creciendo como todos los chicos. Entonces, simple y llanamente ellos te hacen sentir eso que no te hace sentir tu familia en ese momento. Y son muy expertos en hacerlo. Te van a pasear, te van a tomar helados, a conversar, te dan libros para que leas, te tratan como amigo. Luego, cuando tú entras a vivir a una comunidad del sodalicio, tú pierdes contacto absoluto con el resto del mundo. Incluida tu familia. Sí, incluida tu familia. Incluso una vez mi madre fue a visitarme a San Bartolo, que es la única vez que yo recuerdo que fue a visitarme. Me pidieron que me metiera al baño y que le dijeron a ella que yo estaba en Lima. Entonces, recuerdo que me metí al baño a leer un Asterix y tuve que estar ahí. ¿Por qué no querían que vivas a tu madre? Yo no sé cuál era el motivo. A veces en los cumpleaños sí venían los padres y decían hacer la finta, digamos, de que estaban bien con la familia y todo. ¿Tus padres cómo reaccionaron? Bueno, fue muy duro para ellos. Cuando yo les dije que no iba a ingresar a la Universidad de Lima, que era lo que tenía planeado para estudiar comunicaciones, sino que iba a hacer cura. Y una conversación de cinco horas, sobre todo un problema familiar. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 17 años. ¿Tú crees que, bueno, y a tu experiencia, digamos, es ya bastante amplia en esto, pero una persona de 16, 17 años puede decidir que quiere ser cura? Yo creo que una persona de 16, 17 años cree que puede decidir todo en la vida, ¿no? Y eso es de lo que ellos aprovechan. Luis Fernando Figari, el fundador del Soalicium, yo lo he visto varias veces. Estoy hablando de hace años, no sé cómo será ahora, ¿no? Pero cuando yo estaba ahí, acercarse chicos de 16 años, 17 años, mirarlos directo a los ojos y decirles, tú tienes problemas con tus padres, ¿no? Esas dotes mágicas, aparentes, en realidad son conocimiento de que todos los jóvenes o la mayoría tienen problemas con sus padres. El joven no sabe que todos los demás tienen los mismos problemas que él y se sienten maravillados con este personaje, ¿no? Del cual yo tengo muchísimas cosas que contar, y es más, las he contado en la revista, ¿no? Sí, hemos leído tus columnas, Diego. Perdón, precisamente en tu columna, en la revista Agente, has hablado del abuso de los curas. Tengo entendido que en las comunidades de San Bartolo, ellos forman a los jóvenes de una manera casi militar. Y esto implica que se produzcan, digamos, humillaciones, maltrato psicológico... Y físico. Y físico. ¿Podrías hablarnos un poco de...? Podría hablarte muchísimo, ¿no? Ojalá que se pueda contar algunas experiencias yo, las que he podido escribir, porque tuve que dejar de escribir esto por una serie de presiones contra la revista, por parte de algunos sacerdotes. Conté, por ejemplo, que cuando estuve en la comunidad de formación, en la comunidad de prueba, ¿no? Que es un mes donde te ven y te llevan al extremo, realmente. Estuve, por ejemplo, casi todo el mes durmiendo en una escalera de mármol, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, ellos, trataré de explicarlo desde el punto de vista de ellos. Ellos dicen, tienen la frase mitad monje, mitad soldado, que en realidad es una frase que proviene de San Ignacio de Lorío, el fundador de los jesuitas, que era militar antes. Entonces, ellos dicen que uno tiene que estar bien formado física, espiritual y psicológicamente para enfrentar cualquier situación de prédica en la que uno tenga que estar, irse a pueblos de la sierra, cosas que yo he hecho. Y hasta cierto punto tiene sentido llevarte, digamos, a ciertos extremos físicos, pero no a esa naturaleza, ¿no? Una vez, el formador, digamos, en la casa, que este... No sé si puedo decirle el nombre, no hay ningún problema. No, por supuesto. Alfredo Draxel. Él me puso, cuando estábamos estudiando, me puso una cuchilla suiza en el cuello, aquí, y me comenzó a decir, empuja, empuja. Y como yo no lo hice, entonces lo puso al costado a un chico que sí quisiera reservar su nombre, que es un arequipeño, y él se empujó. Entonces dijo, ¿por qué tienes miedo? Y me comenzó a poner ahí, yo comencé a empujar y comencé a llorar. Y en ese momento me comenzó a hincar con la cuchilla suiza, todo el cuerpo. Y después me llevó a un cuarto, donde había una imagen de la Virgen, una imagen de estas ayacuchanas de la Virgen, y me dijo, ¿por qué no confiaba yo en mis superiores? Y cosas de este tipo, de ese nivel me hizo llorar muchas veces. Luego una vez, también lo conté en la revista, yo estaba, la segunda vez que vino el Papa, fuimos a verlo, y todos corríamos como locos para llegar, pues, a donde estaba el Papa, y yo sufría de migrañas. Regresando casi a las dos de la mañana, con una, ya el comienzo de una migraña, todos decidieron irse a jugar peleitas en los botecitos de los pescadores en San Bartolo. Y yo pedí excusarme. Y el encargado de la casa, San Bartolo, me dijo, bueno, el agua fría te va a hacer bien para el dolor de cabeza. Y me obligó a meterme al mar. Al mismo... ¿Un rigor realmente? Ustedes han visto ahí que en el reportaje los chicos están con ropa y baño nadando. En la época que yo estuve, varias veces nos pedían que nos metiéramos con sweatshirts, con polos amarrados en las manos, en las piernas, y llevando una piedra hasta la isla de San Bartolo, y de ahí nos hacían correr hasta, saliendo del mar, nos hacían correr hasta Santa María y en el camino a una serie de ejercicios, ¿no? Dietas, a mí una vez me... Porque me olvidé de sacar el ketchup de la mesa antes de traer el postre. Me hicieron comer cinco platos de arroz con leche con ketchup. Y me lo hizo un sacerdote. Que es José Antonio Guren, ¿no? Que si ustedes lo ven en las fotos, cuando vino el Papa a la segunda vez, él estaba a su costado. ¿No? Yo no creo que el Papa sepa esas cosas. No. No, yo tampoco, la verdad. Cuando tú saliste, Enrique, ¿te amenazaron? ¿Tuviste problemas con ellos? ¿Cómo es tu relación con ellos ahora? Mira, yo, este, cuando salí, como yo siempre he sido muy combativo, ¿no? Quise formar un grupo de exodálites jóvenes para combatir un poco esto, ¿no? Pero no tuve el apoyo de los amigos, ¿no? Y después dije, bueno, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir centrado en ellos? Por supuesto que me encontraba con ellos en la calle y yo los, este, evitaba, ¿no? Algunos me llamaron, pero calculo que en buena onda, ¿no? Para tratar de ver cómo estaba. No eran los líderes, ¿no? Y, este, luego me desvinculé completamente, ¿no? He ido a veces a San Bartolo, a un par de veces, ¿no? Llevando a mi novia para que conozca el lugar donde estuve. He conversado con algunos sodálites. Pero creo que llegó el momento, y lo hice, de denunciar públicamente todas estas atrocidades, ¿no? ¿Te quedó algo constructivo de esta experiencia? Sí, definitivamente. Yo creo que todo en la vida es algo constructivo, ¿no? Este, yo creo que los jóvenes que tienen un deseo espiritual, como es en mi caso, hasta este momento incluso, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Dónde es que ponen los ojos? Porque no se debe confundir la falta de afecto con la necesidad de trascender. Y creo que eso es muy importante. Y también algo importante para los padres. A veces padres se han acercado a mí sabiendo lo que yo había escrito. Incluso de Arequipa han venido para hablar conmigo. Y, este, yo les he dicho, no les hagan la guerra a los hijos. Porque van a crear una dificultad mayor y ellos se pueden quedar años ahí, o toda la vida. O sea, traten de entender lo que ellos están haciendo, investigar lo que están haciendo y darles lo que el Sodalicium les está dando para que ellos en algún momento abran los ojos. Que eso fue un poco lo que hizo mi padre conmigo. Él me dijo, este, si es lo que a ti te gusta, hazlo. Y después ya veremos si tú te das cuenta o no. Y me di cuenta. Gracias a Dios tienes un padre que te apoyó y te salvó, ¿no? Estabas sufriendo. Sí, definitivamente fue una situación difícil. Para mí el proceso para salirme fueron cinco meses de conversaciones donde me decían que me iba a ir al infierno, si es que me salía, etc. Es más, yo estuve en un momento cuando otro chico se salió, un chinito. Y después nos reunimos todos y era todo oscuro, ¿no? Y la frase que se repitió ahí es, por él ni siquiera hay que rezar, porque ya está condenado. ¿Es verdad que hacen incluso un seguimiento a los Sodalites? O sea, ellos van siempre, digamos, de dos en dos para... Bueno, lo que yo sé es que cuando están captando a la gente, tratan de tener todo el tiempo posible a su lado, ¿no? Incluso dicen, este, ¿no? Tú a tus viejos diles, sí, 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 pero ven con nosotros, ¿no? Y después cuando ya eres sodalite, tú, por lo menos en el tiempo que yo estuve, no sé si ahora seguiré igual, me imagino que sí, tú no podías salir de la casa, por ejemplo, si estabas en San Bartó, no podías venir a Lima solo, tenías que venir con otros sodalites, ¿no? Siempre andabas en dos. Andaban en dos. Vigilado. Eran otros sodalites, pero del mismo nivel tuyo. O sea, no es que estabas como vigilado, pero sí había menos posibilidad de que te pudieras escapar o que pudieras hacer algo que ellos no aprobaran. ¿Cómo es la jerarquía dentro de ellos? Diego, se nos está acabando el tiempo. Perdónenme, me lo están pidiendo ya desde el Switcher. Muchas gracias, muchas gracias, José Enrique. Realmente muy valiente tu sesión. Y muy valiente por venir aquí a contarnos esta experiencia. Gracias a ustedes y muy valientes a ustedes por hacer este reportaje. Eso es entre líneas. Gracias, gracias, Diego. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará con nosotros el psicólogo Jorge Bruce para explicar qué hace tan vulnerable a un adolescente como para que a los 15 años abandone su familia, sus sueños personales y se integre a un grupo religioso o a cualquier otro movimiento radical. Regresamos. El exministro de Educación, Andrés Cardó Franco, el exministro tiene un hijo en los sodalites. Él ha llamado, quiere dar una opinión, está con nosotros, está en la línea. Buenas noches, señor Cardó. Buenas noches, señora Valenzuela, muchas gracias. Al contrario, ¿qué tiene usted que decir? El programa me he permitido llamarle para darle mi testimonio personal muy brevemente. Por supuesto. Yo no comparto la imagen que se trata de ofrecer del sodalite. Conozco y sigo de cerca esta institución hace años. Tengo un hijo como sodalite estudiando para ser sacerdote, lo cual me ha permitido apreciar cada vez más y apoyar esta obra católica. Ojalá hubiéramos tenido en este programa que usted dirige algunos testimonios directos de sodalites. Los buscamos, señor Cardó, dirigimos incluso cartas al padre, o al señor Eguren, y al padre, ¿cómo se ha apellido el otro sacerdote, Diego? Sí, hermanos. Sí, afuera de debate, porque no es mi intención, pero grabaciones y testimonios hubiera sido más completo. Le agradezco mucho de tal manera por su atención. No, al contrario. Nosotros a usted por su intervención. Buenas noches. Bien, y está con nosotros el psicólogo Jorge Blues. Doctor Blues, ha escuchado usted el testimonio de José Enrique y el testimonio de Luis Eduardo, dos muchachos que estuvieron en el grupo, en esta institución, y que tienen una sensación de rechazo, más bien con la, no necesariamente con la institución, sino con el concepto que los hizo integrarse a ella. Pero en realidad, yo no lo he invitado a usted para hablar sobre el sodalitium, porque usted exactamente ni siquiera es religioso. No. No, verdad. Yo quiero hacerle una pregunta que a mí me ha tenido, y muy inquieta toda la semana, mientras Diego Fernández hacía este reportaje. ¿Qué hace que un muchacho a los 14 o 15 años se integre a un movimiento radical que les impone rigores tan grandes como los que han descrito estos chicos esta noche? Bueno, en efecto, yo no soy ningún experto en el sodalitium, pero sí, como muchos muchachos, he tenido la experiencia de haber sido tentado por movimientos de ese tipo, ¿no es cierto? Esto es algo que ocurre mucho en los colegios religiosos, de clase media, clase media alta, o clase alta, y no solamente los sodalites se lo opuse, y hace lo mismo también, ¿no es verdad? Y ellos tienen toda una técnica para identificar a los muchachos que creen que pueden ser líderes, que son gente que tiene características especiales, y en quienes pueden detectar además una aspiración a algún tipo de trascendencia espiritual, o tienen alguna clase de naturaleza que les parece que los hace, principalmente me parece que les interesa buscar liderazgo. Y ejercen una serie de técnicas de seducción, y creo que esas técnicas consisten en proponerles una vida, digamos, idealizada, ¿no es cierto? En una comunidad, yo creo que hay un elemento muy claramente narcisista, es decir, si ustedes pertenecen a este grupo, van a ser parte de un grupo de gente muy selecta, los mejores, ¿no es cierto?, los líderes a todo nivel, y esto bien vale pues un cierto sacrificio, pero esto no se anuncia desde el principio, al principio son solamente, no sé, invitaciones a conversar, a estar en casas donde hay un trato muy ameno, muy grato, y me imagino que cuando ya lo que contaron ambos muchachos llegan a la casa esta de San Bartolo, ha habido un largo periodo previo de persuasión. ¿Y todos los adolescentes pueden ser captados, doctor Bruce, o son chicos especialmente sensibles, chicos muy necesitados de afecto? Todos los adolescentes son muy necesitados de afecto. Yo creo que ellos, hay algo que ninguno de ellos dos ha dicho, y escuché atentamente sus testimonios, dicho sepas o me parecen muy valientes, ambos en salir a decir eso, y muy útil lo que han hecho, y lo mismo me parece que es muy valiente el muchacho que ha hecho el reportaje. Pero, ¿por qué? Porque yo creo que esta gente tiene una tendencia, que no suelen tener las sectas, que es que tienen una tendencia intelectual, ellos buscan gente inteligente, y me parece que los líderes de estos grupos son gente inteligente. Yo me acuerdo incluso obviamente de Figaro, yo lo he visto en algún momento en mi colegio, y ya tenía fama de ser un hombre con una inteligencia muy particular, y con una capacidad de sometimiento muy particular también. Habría sido probablemente un gran político de no haber tenido esta necesidad fanática de someter a otras personas, porque eso es lo que hay detrás, y hay que decirlo con todas sus letras, ¿no es cierto? Hay un sometimiento y una sujeción de chicos vulnerables que no están en condiciones de oponerse a esto. Incluso hay padres que probablemente con mucha honestidad, como yo que acabo de llamar, se la creen, ¿no? Y piensan que efectivamente, bueno, como hay padres que estarán contentos que sus hijos sean sacerdotes, pero eso es completamente diferente, me parece a mí. ¿Por qué tiene tanto éxito el fundamentalismo entre los jóvenes? ¿O los extremos? Porque creo que los jóvenes en general tienen un sentimiento de precariedad, de... Por ejemplo, en términos psicológicos, a mí me da la impresión que lo que debe haber acá es una fantasía de suplantar a una familia que los adolescentes empiezan a descubrir, ¿no es cierto?, como imperfecta, sus padres no eran ese superhéroe que ellos pensaban, no es verdad, su madre no era una princesa, los adolescentes empiezan a tomar contacto con el hecho de que tienen una familia real, con carencias, con limitaciones, no es necesario que sea una familia profundamente disfuncional, basta con que descubran esto y de pronto aparecen estas personas que les prometen una fantasía de una comunidad ideal en donde sí van a tener estas figuras absolutamente perfectas e ideales y poco a poco los convencen hasta que... Y hay un costo-beneficio en donde incluso el rigor que ellos describen ahí con los castigos y todo, ya vale la pena porque ya se ha creado un lazo fanático. No se diferencia mucho de la adicción a la droga, por otra parte, hay una serie de aspectos que yo veo en común, es un vínculo totalitario e idealizado. ¿Y cómo debe... cómo hace un padre? ¿Cómo debe reaccionar un padre? ¿Qué debe hacer si se da cuenta que su hijo está empezando a ser captado por un grupo radical? Es bien fregado, es bien fregado, el muchacho Escardó lo describió bastante bien, ¿no es cierto?, porque evidentemente si el padre se pone en una actitud de oposición tajante, probablemente va a reforzar lo que el chico está empezando a sentir y lo que le están diciendo por el otro lado también, ¿no es verdad? De modo que ahí se requiere una intuición muy particular de los padres o de las personas que sean responsables de estos chicos para tratar de hacerles ver lo que está ocurriendo sin por ello caer en la actitud de oposición tajante, porque eso es lo peor de todo. Y de verdad que es bien complicado. Yo sé que en Estados Unidos hay desprogramadores profesionales, es decir, gente cuya actividad consiste en ayudar a los muchachos que han sido capturados por algún tipo de estas sectas, que son de muy variada índole, esta es solamente una modalidad. No sé si alguno de los chicos tiene una pregunta, estamos ya con el tiempo. ¿Diego? No, nada más comentar que sí, hablé con un padre, un arequipeño, que a diferencia del señor que llamó el no, está feliz con el hecho de que su hijo pertenezca al Sodalicio, y él incluso está leyendo un manual de desprogramación, en un intento ya desesperado. Es cierto, porque estas sectas tienen ya, parece ser que son una forma de contracultura además, finalmente, ¿no es cierto? Porque en un mundo de corrupción, como ellos lo pueden describir, hay un montón de cosas donde hemos podido hablar, la represión sexual, que es muy clara en todo esto también, pero que yo tengo serias sospechas de que detrás de toda esa fachada de puritanismo, de represión sexual, hay otras cosas, no me cabe la menor duda. Yo pongo mi mano al fuego que ahí deben haber por algún lado, es decir, es una hipótesis, ¿no? Prácticas de sujeción homosexual estoy prácticamente seguro. Me estoy arriesgando con lo que digo porque no me consta, pero no me sorprendería para nada, porque creo que va con todo el paquete. Dios mío. Dios mío. Creo que vale la expresión. Doctor Bruce, muchas gracias por venir esta noche en la niña. por ayudarnos, sobre todo a los padres que tienen hijos adolescentes, para pensar qué hacer. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.